Les cuento que la chica Nadej Herrera, ¿se acuerdan que hace un tiempo ella dijo como que ya no iba a modelar más y todo esto? Bueno, les cuento que ella no se ha alejado completamente del modelaje, del mundo de las pasarelas. Dice que ahora escoge muy bien sus trabajos. Vamos a ver qué nos dejó Nadej. Ay, Dios mío, yo... Y aquí me encuentro con la talentosa y bellísima Nadej. Nadej, cuéntame, ahora que dejaste las pasarelas, ¿qué haces actualmente? Bueno, yo soy gerente de marca en Global Brands. No es que dejé las pasarelas totalmente, obviamente ya no vengo al Fashion Week por falta de tiempo, pero de vez en cuando sí hago mis cosas de modelaje, pero realmente cosas que realmente merezcan la pena. Pero bueno, aquí estoy y vengo a ver la propuesta que tienen todos los diseñadores este año. No es lo mismo de antes, ¿puedes? Bueno, no sé, no sé, no he visto, así que ahorita vamos a ver qué es lo que traen este año. ¿Cómo tú te ves dentro de 10 años? Estás ahorita mismo trabajando allí, pero de repente dentro de 10 años quieras, no sé, hacer algún negocio, algo con algunas chicas nuevas en el modelaje. Bueno, tú sabes que uno propone y Dios dispone. Realmente uno tiene muchísimos planes, pero solo Dios es el que sabe qué es lo que tiene para ti. Obviamente a mí me gustaría formar mi familia, tener mis hijos, tener mi propia empresa, pero bueno, vamos poco a poco construyendo todas las metas que tengo y por ahora estoy súper bien donde estoy, estoy súper contenta y bueno, a seguir trabajando porque sí hay muchos proyectos, pero por ahora nada concreto. Oye, Nadej, ¿y cómo está el corazoncito de Nadej, una chica tan bella? Bueno, yo sí no hablo de mi vida personal y ustedes todos lo preguntan, así que no voy a contestar eso. Un saludo para todos ustedes del Purgatorio, Amanda, a Yossi, a todos, un besote. Oye, qué linda se veía, Nadej. Espectacular. Es espectacular, mi amiga. La verdad es que tengo que decirlo, si hay una persona que yo puedo decir que admiro un montón, es Nadej Herrera, es una chica espectacular, súper centrada, nunca está envuelta en ningún escándalo. La verdad es que es una chica súper trabajadora, ella pelea por lo suyo y la verdad es que la admiro un montón. Ella mismo es gerente de dos marcas muy importantes. Y es cierto, o sea, ella modela cuando quiere, cuando se le provoca, cuando se le pica el dedito del pie. O cuando la llama para hacer la foto de alguna marca. Cuando algo valga la pena, la verdad es que ella ya no tiene 15 años para andar y corre, corre. Y la verdad es que, mira, Titi, yo ojalá, ojalá que en verdad te propongas tener tu propia empresa, tu propia familia y todo. Yo quiero ver más los tíos de Nadej, debe ser un espectáculo. Y tú no te puedes mover, te lo dije.